No sé lo que ha pasado con mis besos Tan poco que pasó con el cariño Aquel que te entregué con toda el alma Lo guardas en tu pecho o en el olvido Qué clase de actitud la que te cargas Que a veces tú me dejas y luego me llamas ¿Te engañas o tienes miedo del querer? ¿Y qué clase de actitud quiero saber? No sé lo que ha pasado con mis besos Tampoco que pasó con mi cariño Aquel que te entregué con toda mi alma Tal vez lo guardas en tu pecho O lo dejaste en el olvido ¿Qué clase de actitud la que te cargas? Que a veces tú me dejas y luego me llamas ¿Te engañas o tienes miedo del querer? ¿Qué clase de actitud quiero saber? ¿Qué clase de actitud quiero saber?